Y nosotros tenemos la pésima suerte de haber tenido en la dirección del Estado venezolano unos abogados, unos adláteres de esos imperios que yo no sé cómo lo lograron, para serles sinceros, pero el chavismo es agente ruso, agente chino, agente iraní, agente de las guerrillas de Irán, agente bielorruso, agente cubán, agente de las guerrillas colombianas, agente del narcotráfico. ¿Qué tienen en común todas esas, digamos, expresiones? Son todas anti yanquis, son todas anti norteamericanas, porque ese era el gran diseño de ese genio llamado Chávez, que buscó traer a ese nido de víboras de todas las potencias del planeta que estuvieran interesados en afectar los intereses norteamericanos y los metió allí, en esa pobre república martirizada que nosotros ya añoramos como casi perdida. Se habrá perdido nuestra nación venezolana como expresión acabada de una población de 30 millones de habitantes que quiso ser pacífica, normal, civilizada, que quiso comercial con todo el mundo, que quiso ser muy libre en sus expresiones políticas. Sí, queríamos ser eso, pero coquetino para equivocarnos con nuestros dirigentes, con nuestra clase gobernante, porque miren ustedes, tras 40 años de la llamada socialdemocracia y el socialcristianismo, moderando nuestra política y nuestra economía, siempre bajo la sombra del imperio americano y un poco coqueteándole también y guiñándole a los imperios europeos, logramos, final de los años 90 y principios de este, empezarle a guiñar el ojo al imperio chino, al imperio ruso y a toda la lista esta de alimañas del mundo que están entonces ahora todos metidos en venezuela buscando qué agarrar, qué controlar y sobre todo qué armas vender y qué minerales robar y qué grupo financiar y qué lidercillos comprar para ponerlos al servidor interés. Entonces ya ha resurgido toda clase de temas como por ejemplo que la socialdemocracia en su expresión tardíamente casi como cómica o más bien decadente pues de España, el partido socialista, obrero español, que de obrero no le queda nada, el socialismo la verdad que es más bien mafiosillo, un partido corrupto hasta los tuétanos, han propuesto entonces el liderazgo de Leopoldo López. Antes tenían los socialcristianos españoles, más bien le hacían fuerza al caperito y al Borges y a todo lo que implicaba, no sé, esa especie de mezcla de confluencia pues de ideologías más bien como artificiosas, artificiales, como pendejas que circulaban por allí como si fueran propietarias de un proyecto que nunca realmente tuvieron con ninguna seriedad porque qué era, qué era mundial. Ya a los finales de los ochenta eran remedios, o sea, lo que es la basura de aquellos pleitos ideológicos y bueno y el castrismo que había renovado las tesis del comunismo socialista logró muchos de esos pendejos alinearlo por la vía de la llamada socialdemocracia una vez que se derrumba la Unión Soviética los agrupa en esta propuesta pues de una lealtad a las ideas del progresismo, del feminismo, del abortismo, del globalismo, todo lo que sea, digamos, todo lo que sea las propuestas de irredentistas, de gentuza del mundo entero que, bueno, ha preferido que nuestro país sea entonces baluarte del chavismo con una enorme chequera petrolera. Curiosamente Estados Unidos toleró eso, de que ellos pagaban el petróleo y entonces Chávez distribuía pues entre todos los enemigos de Estados Unidos. Ahí se vio beneficiado a la industria armamento soviética, rusa más bien, ya no era soviética, la fábrica china, la fábrica de Irán. Somos entonces una agencia iraní, allí hayan comido veinte y pico de años los cubanos, la burocracia infecta del Partido Totalitario Comunista Cubano, hicieron fiesta con nuestra nación y llenos aquí recogiendo los escombros de ese estrago histórico que significa el derrumbe de la nación venezolana convertida en un guiñapo, basura. ¿Y para dónde vamos? Por eso, mis amigos, cuando se va a estudiar la historia reciente de Venezuela, hay que estudiar el escenario mundial en el cual se vio estos fenómenos. Y vamos entonces a entender por qué es importante, se está decidiendo en los Estados Unidos, porque nosotros no tenemos destino como nación venezolana. Carecemos de destino, no nos vinculamos a alguna, algún proyecto creativo, creativo, progresivo, es decir, modernizante, recuperador de potencialidades. Si no hacemos eso con una, con un factor externo, cualquiera sea. Vamos a suponer por un momento en que no estemos, digamos, necesariamente obligados a que sea con los Estados Unidos. Bueno, pues tendrán que decirme con quién atamos nuestro destino, porque si fuese que la India nos ofrece un destino extraordinario, si nos asociamos a su a su progreso enorme económico, podría ser la India. Eso queda tan lejos y además son tan distintos a nosotros con sus 400 idiomas y su, digamos, y su y su república allí que cabalga sobre reminiscencia de su pasado complejísimo, con sus atavismos medievales y razas y castas y toda vaina India. Bueno, podíamos agarrarnos a lo progresivo y modernizante que está haciendo de la India una gran nación, pero la verdad que no les interesamos a los indios para nada. Hay que atarse a los chinos. Bueno, eso fue el plan de Chávez, pero no se fue a atar con China como hicieron los malandros estos de Etiopía, por ejemplo, que le dijeron a los chinos, veamos, vamos hacia aquí unas carreteras, unos ferrocarriles, unos puertos acá al lado de Djibouti, que es una nación allí amiga nuestra y que nos permite el acceso. Vamos a modernizar Eritrea, vamos a vamos a hacer la electrificación y también centros comerciales y todo. Y han logrado entonces hacer de Etiopía un país con fuertes rasgos de modernización después de haber sido una de las de las de los estados y de las naciones más calamitosamente pobres y hambrientas del mundo. Ahí va Etiopía creciendo. No fue, no fue ni siquiera la suerte de otros países africanos que hicieron esas grandes inversiones. No, ya los chinos andaban en otro plan porque se les ofrecía sencillamente que saquearan y que dejaran algodón, algodón para los proveedores de esas ventajas para China. Y así vimos entonces la fortuna de Ramírez, Ramírez, sí, Ramírez, el de PDVSA, el fondo chino y vimos los importadores en no sé cuántas baratijas y vimos a los de qué sé yo. ¿Qué puede decirse, Dios mío? Porque es que China no dejó nada que no sea mucho dinero a la élite esta hiper corrupta del chavismo y mucha mercancía china de los desechos de la industria china que nos trajeron entonces, bueno, marcas nuevas de televisores, de vaina de esas que ya la mitad debe estar mala y sin repuesto porque el problema del capitalismo chino es que está en pleno crecimiento y en plena, digamos, búsqueda de sus mejoramientos tecnológicos y va rápidamente haciendo experimentos con buena parte de sus productos con países venados, pues países a los que le vende esa vaina y entonces después ni siquiera lo surte o les propone una compra nueva de la nueva tecnología tal o cual. Y entonces ha venido a ser un depósito de chatarras de la modernización china que aunque se aparezcan siendo muy nuevos, muchos de esos artefactos y equipos ya no son del interés de China a venderlo porque ya el mercado venezolano profundamente reducido, drásticamente reducido, no es nada atractivo. Lo atractivo de Venezuela es chuparle el petróleo que lo necesita China, pero como cada vez era más ineficiente la exportación de ese petróleo para pagar el enorme, el enorme, ¿cómo se llama?, el fondo chino ese, bueno quedamos, yo por fin no sé si les debemos o nos deben, pero en última instancia el llamado fondo chino solo fue una calamidad para Venezuela que seguramente nos ha dejado endeudados por plata que están en los bolsillos de bolichicos y boliburgueses, de banqueros y de protervos, ¿cómo se llama?, burrócatas, ladrones y del fisco nacional. ¿Y eso es lo que queda del fondo chino? Ahí anda Maduro buscando una alianza con Turquía también, que busque este carajete con Turquía, Dios mío. Ah, es que Turquía anda en un plan de revivir su famoso imperio otomano, que ya lo envainaron en la primera guerra mundial hace un siglo concretamente. Exactamente el año 21, 22 del siglo XX fue enterrado lo que quedaba del imperio otomano, turco otomano, pero al cabo de un siglo estos señores turcos andan viendo ahí cómo sacan la cabeza, metidos en los líos de Siria, metidos en los líos de Palestina, siempre en contra del Estado de Israel, buscando alianzas o con, ¿cómo se llama esto?, o con Irán o contra Irán, depende del caso. Lo cierto es que ahí anda al acecho de una influencia turca creciente. De ahí la línea directa a Estambul, donde llevan los pasajeros a la línea no sé cuál, que los llevan allá y después en el aeropuerto le dicen, bueno, de aquí para Europa, si usted iba usted no puede seguir, porque si no tiene visa no lo dejan entrar. No, que nosotros no necesitamos visa, no importa. Ahí el drama dantesco, el pobre venezolano que se le ocurrió montarse en esa línea era el carajo turca y allá están en Estambul pasando hambre o viendo a ver para dónde carajo agarran a pie. Bueno, ¿qué es el imperio turco? No es nada. El imperio turco es un sueño de una, de una, de lo que fue una burguesía imperial, es cierto, pero que es un Estado medio policial. No era bastante parecido al chavismo, con la diferencia de que Turquía es un país muy próspero para una gran élite del bazar de Estambul, que recoge enormidad de riquezas del pasado en su ciudad allí limítrofe del Asia Menor con Grecia. Este es una ciudad gigantesca que recoge las riquezas de un tráfico entre el Mar Negro y toda la cuenca de ese Mar Negro en el África, en la Asia Próxima y el Mediterráneo. Ellos son el empalme de todo eso. Siempre fue Estambul, no por azar, fue el antiguo a Bizancio y la cabeza del imperio, del imperio otomano y antes del imperio otomano, el imperio romano de Oriente con Bizancio, su capital, el Bósforo, exactamente, el estrecho del Bósforo. Pues bien, allí entonces se congregan muchas ventajas para el comercio mundial, para el tráfico desde Oriente. Ahí China también tiene su olfato metido para que sea parte de lo que ellos llaman el gran proyecto de la nueva ruta de la seda que hace de Turquía un país de ensamble entre Asia y Europa. Recuerden que hay siempre una candidatura de Turquía de querer pertenecer a Europa y no la dejan porque siempre hay una deuda turca contra Europa y en particular la cuestión griega, que han sido permanentes partidarios de andar haciéndole guerras a la pobre Grecia, a la pequeña Grecia que se defiende como gato boca arriba. Y esas contradicciones existen, mi amigo, desde que aquel, ¿cómo se llamaba? La película de los 300, digamos, aquellos valerosos espartanos que resistían nada más y nada menos que las grandes invasiones, las invasiones persas, es decir, de los, ¿cómo se llama? De los de Irán de aquella época y de los turcos de aquella época que participaban de esa zona geográfica enorme que dirigía, pues, Darío, heredero de Ciro, el del Imperio Persa. Y bueno, esa es la cuna de la civilización. Y ahí hay temas como que, por ejemplo, todo eso fue adexado al Imperio Macedónico, que eran los griegos, los griegos extendiéndose. Entonces, ¿de qué hablamos, mis amigos? Ese pleito tiene dos, tres mil años, digamos, y no va a cesar. Ahí fue donde nos metió Chávez y Maduro en todo. Que Turquía, que la gran aliada, que Irán en la cuna de la nueva manera de ver y aquí vienen los misiles iraníes. ¿Qué hacemos nosotros en ese pleito, Dios mío? Bueno, había que ser lo suficiente bruto y enajenado mental y pirata, estos chavistas locos y ladrones, para meternos en esos líos de Imperio, de Imperio de la Segunda Línea, allá en el Medio Oriente y Medio Oriente próximos. Ay, amigos, ¿por qué todas estas historias las traigo? No es para deliberadamente enredarlo, sino para que veamos todas las determinaciones de lo que está planteado en este momento entre el Estado norteamericano y el Estado venezolano. ¿Para dónde va esto? Porque Estados Unidos ha detectado, ha detectado desde hace varios años que en Venezuela fueron concentrándose todos los que adversan la economía norteamericana. Eso no sería lo grave, sino también que concentra todos los que tienen propósitos agresivos contra Estados Unidos. Quizás no Rusia, que está allá también, pero con un Putin moderado, un Putin que ha entendido que como se derrumbó la Unión Soviética y más le vale a Rusia quedarse más o menos quieta y asociarse con Alemania y con Estados Unidos para repartirse las esferas de influencia en el, ¿cómo se llama? En el Oriente Medio. Allí colaboró con Estados Unidos en aplastar el califato islámico. Incluso han pactado una especie de modus vivendi con los norteamericanos. Entonces Rusia no es un gran peligro que esté aquí, que esté en Venezuela. Pero los chinos sí, porque los chinos han hecho de Venezuela una plataforma para ramificar toda su influencia hacia el sur, igual que los iraníes que tienen a Venezuela desde que andaba el enano aquel Ahmadinejad de la mano de Chávez, abrazado con Chávez para arriba y para abajo, empezaron los planes de expansión de Irán hacia América. Pero como plan anti norteamericano, que es la pesadilla de Estados Unidos, que es lo que quiere armar Irán en América y en América hispánica. Bueno, mis amigos, lo que quieren es todos caerles a Estados Unidos, caerles desde la retaguardia acá cerca en el Caribe. Ya Cuba es de segunda. Cuba no tiene ni agalla, ni recursos, ni gana, ni nada. Cuba es una especie de isla menestrosa con ese medio millón de vagos del Partido Comunista, que hay que mantenerlo y ellos se van vendiendo a quien los mantiene. Eso es un poco la decadencia total de la isla cubana. Antes eran, digamos, los que aspiraban con Fidel y Raúl a la cabeza hacerle pagar al mundo. Bueno, eso es su propia existencia. Había que financiar el socialismo cubano. Ahí tienes tu cagada de socialismo. Mira donde terminaste todos miserables, los pobres cubanos. Pero entonces se han aquietado porque no tienen grandes ambiciones. Eso estuvieron de la mano de Rusia en toda África echando tiro y mataron más de 200 mil cubanos que los mandaron como carne de cañón a la guerra africana. Es la misma agresividad cubana que estuvo metida con Nicaragua en tratar de revolver todo Centroamérica. No le fue tampoco muy bien. Reagan sacó las uñas y hasta la existencia de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera en Venezuela impusieron la llamada paz de contadora y contuvieron el proceso en nicaragüense hasta la chamorro. Bueno, quédate ahí, roba tu propio país, pero déjate de vaina. Se normalizó la situación en El Salvador y en Honduras y en, ¿cómo se llama? En Guatemala y en Costa Rica nunca se alteró en lo sustancial y entonces quedó contenida la tal revolución sandinista que amenazaba con desestabilizar toda América Central y el propio México. Bueno, entonces, si Cuba ya no es importante, siendo para nosotros, porque esos carajetes dirigen la policía política y con las tropas del Ministerio del Interior controlan todo el ejército venezolano. Para nosotros es importante esa burocracia bendita de Cuba. Maldita, mejor dicho. Pero para Estados Unidos es una molestia, digamos, de segundo. Pero los bicharracos estos de Irán que andan con la aspiración de montar bases de misiles, de misiles iraníes para ver cómo le llegan a Miami o por lo menos para convertirse en una fuerza intimidatoria que haya, que haga hincar de rodillas a los colombianos, esas bases de misiles iraníes, si las ha considerado Estados Unidos como una amenaza real e importante en este periodo, en este periodo. Pues bueno, mi amigo, entonces, además de del narcotráfico y además de las guerrillas de del ELN y la FARC colombiana, las guerrillas del Hezbollah, del Partido de Dios, que son las guerrillas de Irán, Irán, Líbano, en todo el Medio Oriente, esas guerrillas del Hezbollah con presencia física importante en Venezuela, aliadas de el escud, creo que se llama, las tropas especiales de la revolución iraní de los ayatolas. Esa vaina existiendo en Venezuela como fuerza de choque, que pretenden ser a los aliados naturales de una confrontación con Estados Unidos. Eso ya es algo más serio. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes por qué hablaba yo de la guerra como factor importante para dilucidar quién gana esas contradicciones, esas oposiciones, esas luchas de influencia de los interios? El imperio realmente existente, el norteamericano, quiere defender sus espacios en el mundo en una batalla que ahora pasa a segundo plano la contradicción con los rusos y se hace del gran escenario la pelea con los chinos en lo comercial y económico y en la tecnología también y con los iraníes y las guerrillas y el narcotráfico en el plano de la subversión y el terrorismo en el área del Caribe. A vaina. Es más complicado lo que la gente cree en todo. ¿Y para dónde va a coger Estados Unidos? Ese tema. Y muchos otros son los que se han congregado bajo la égida del llamado globalismo. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es una concepción del mundo según el cual ya no importan las fronteras, ya no importan los gobiernos específicos porque hay que ir a una sociedad mundial, a una especie de gobierno mundial dominado por las grandes corporaciones financieras, las grandes plataformas mediáticas, los grandes factores, digamos, de control de la opinión pública, los grandes factores del espionaje, los grandes factores de la banca, la industria, de las grandes corrientes comerciales dominadas por escasas familias de cada uno de los países fundamentales. Globalista fue el señor Clinton, el primero que empujaba eso. Más aún fue el señor Bush. Globalista sobre todo fue Obama. Y frente a Obama y frente a las consecuencias del avance de esa concepción según la cual el dominio debía ser repartido, el mundo debía ser repartido detrás de estos grandes intereses financieros con izquierdistas de acólitos, es decir, segundones que aceptaban que una vez derrotado el comunismo y una vez dispersada la fuerza del marxismo, el leninismo y de todas las propuestas del comunismo, una vez que fueron venidos a menos y arruinados decenas de naciones, a esos comunistas les convenía ya guarecerse detrás de teorías globalistas. ¿Qué es el globalismo? Es una concepción que arrincona y trata de impedir que las patrias existan, que los estados nacionales y las naciones que ellos representan se defiendan y pasen más bien a subordinarse a los intereses globales. ¿Y quiénes son las potencias globales? Bueno, Rusia no tanto. China y Estados Unidos serían los aspirantes a seguir en esa en esa ruta hacia defender las ideas de esa élite mundial, pero últimamente la propia oligarquía norteamericana de las grandes fortunas norteamericanas asociada con las grandes fortunas de Europa y con las grandes plataformas tecnológicas y de la producción armamentista, etcétera, etcétera. Ellos optaron por más bien asociarse con China y darle a China casi que la primacía, el interés fundamental de edificar una élite mundial basada en, bueno, propiedad norteamericana robada, propiedad intelectual norteamericana robada por los chinos, propiedad de grandes patentes industriales, también fabricadas desde China, pero que fueron llevadas desde aquí. Este, la banca china europea, inglesa europea y norteamericana, toda bajo la eje de los grandes pulpos financieros de Estados Unidos y de la familia Rothschild en Europa, el foro de Davos, la gran versión de esa creme de la creme de la finanza del mundo y piazos de pendejos chicos como los famosos chavistas de Venezuela o el Bolsa Evo por allá o la loca Kirchner o el tonto de, ¿cómo se llama? De los de la fara ahí en Colombia o los globalistas estos piratas chicos de todas partes o el coletas, ¿cómo se llama? El pendejo este, ¿cómo se llama? Iglesia y Sánchez. Ese cerebro gigantesco pues de ese piazo de pendejo con expresión cultural cero que dirige España en el momento, amigos, esos famosos globalistas han ido ganando un terreno que los hizo peligrosos porque auspiciaban y auspician derrotar el sistema político norteamericano y colocar en la dirección del Estado americano quien garantice que Estados Unidos sea despojado de su propio poder y entregado a China en lo industrial y en lo financiero, algo en lo financiero, mucho en lo industrial, en lo tecnológico, todo para China y entonces en las redes pues como son del mundo entero, internet y facebook y el twitter y toda esa vaina en mundialista, globalista, bueno ellos se contentan con ser los grandes magnates de las telecomunicaciones.